Liderazgo Tenemos muchísimos ejemplos en diferentes partes del mundo de liderazgos que han transformado no solamente la historia de su lugar de origen, sino su país entero y que le han puesto un toque especial al desarrollo del mundo, al desarrollo de la historia en el mundo. Bueno, quisiera empezar platicando un poquito y haciendo un recuento de qué pasa con los mexicanos. Los mexicanos tenemos una historia, desde luego hablando de la preclásica, de las diferentes culturas, Olmeca, Chichimeca, Maya, hasta llegar a la cultura de aquí, de Teotihuacán, de los aztecas, un imperio azteca. Es una historia que tuvo un auge en una época de nuestra historia, hasta la llegada de los españoles. Pero, ¿cuáles eran las características que teníamos en ese entonces? En ese entonces, la mayoría de las tribus se enfocaban a lo que los dirigentes de las tribus hacían, el Gran Tlatuani, que hemos escuchado en la historia. Y lo que decía y mandaba el Gran Tlatuani, bueno, pues todos se alineaban a lo que decía el Gran Tlatuani. Más adelante, con el paso del tiempo, cuando llegan los españoles, otra raza muy fuerte, ubiquémonos en ese momento. Cuando llegan los españoles a México, ¿los españoles de dónde venían? Venían de ocho siglos de conquista musulmana, pero venían con una reconquista, y que en esa reconquista estaban conquistando el mundo. Era una cultura, una civilización, una de las civilizaciones más fuertes, en ese momento la más fuerte en la historia de este planeta. Y bueno, nosotros pues no nos quedamos atrás, nosotros traíamos lo nuestro, los aztecas, que era la parte más fuerte, la parte que representaba toda esta historia durante muchos siglos, que deriva en este Gran Imperio Azteca. Esta unión, este choque, mejor dicho al principio y después esta unión, pues imagínense lo que dio como resultado, pues dio como resultado a este gran país que tenemos. La unión de estas dos culturas, la cultura prehispánica y la cultura ibérica, que venía obviamente de España, pues da como resultado lo que hoy somos. Bueno, ¿qué características empezaron a partir de ese momento? Pues una serie de características en donde se empezó a fusionar, especialmente por la religión, empezó a llegar, bueno, llegó la imprenta, empezaron a llegar diferentes avances de aquel momento histórico que tenía ya algún momento en Europa de vigencia. El idioma, el idioma, el idioma, la religión, un poco el trabajo en el campo, la domesticación, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a tener un crecimiento. Sin embargo, teníamos una característica, característica otra vez. Seguíamos sometidos al Gran Tlatuani, que en ese momento ya no era el Gran Tlatuani, ahora era, pues, la corona española. Pero seguíamos en ese sometimiento. ¿Qué deriva entonces después de ese sometimiento? Deriva, pues, la independencia, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de una rebelión, literalmente. ¿A partir de qué? Pues seguramente de una serie de injusticias que se vivían. Y entonces nos independizamos. En esa independencia pareciera ser que todos ya estábamos de acuerdo y vamos caminando como país independiente. Empieza el país independiente. ¿Y qué pasa cien años después, curiosamente? Una revolución, otra vez ya el pleito, ya ahora era entre nosotros. Ya no era contra los que venían de allá afuera. Ahora ya era entre nosotros. Bueno, se genera la revolución. ¿En la revolución qué podemos encontrar? Podemos encontrar una serie de elementos de los mexicanos en donde hubo traiciones, en donde hubo mentira, en donde estábamos viendo el que iba avanzando, como la historia de los cangrejos, el que ya iba por salir, vente de regreso. ¿A dónde vas? Y entonces son características que nuevamente se hacen presentes y que lo hemos visto en muchos estados de la república, en donde pocas veces nos unimos, en donde pocas veces juntos tratamos de sacar, dijeran por ahí, al buey de la barranca. Y entonces, pues nuevamente empezamos a complicar las situaciones de desarrollo principalmente. Después de esto, empezamos a tener diferentes épocas. La época de oro del cine mexicano, la refiero porque la época de oro del cine mexicano fue algo que formó a las generaciones en ese momento. ¿Por qué las formó? Porque en el cine veíamos al hacendado, veíamos al actor bien vestido, cómo trataban las mujeres, la relación entre pareja, etcétera, etcétera. Había decencia, no había malas palabras, no había albures mexicanos en ese entonces. O si lo sabía, no eran tan prácticamente visibles en el cine mexicano. Y entonces teníamos una época de oro. Y a partir de ese momento, la sociedad mexicana se formaba, porque ¿cuál era tu ícono? ¿Cuál era tu modelo a seguir? Ah, pues lo que viste en la película. Entonces buscabas imitar un poco a ese líder, a esa persona, que te había dejado algo positivo en un mensaje seguramente en el cine. Desgraciadamente, nuestra época de oro del cine mexicano regresa a ser, o mejor dicho, pasa a ser, pues una serie de producciones, la verdad es que bastante malas, en donde pues diferentes presentaciones en el cine, pues pierden ese toque que tenía el cine mexicano, por eso deja de ser la época de oro del cine mexicano. Y empiezan a surgir, pues las telenovelas, programas de televisión como Chespirito, que marcó mucho una época de nuestro país. Y entonces ahora teníamos, ya no en el cine, los modelos a seguir, ahora los teníamos ya en la televisión. Y de repente, pues también hacíamos en casa el drama de Rosa Salvaje, porque lo veíamos en la televisión y lo repetíamos en la casa. Y entonces esa formación que empezamos a tener a partir de ese segundo momento del cine, o de la televisión, pues empieza a marcar una serie de conductas dentro de la sociedad. Y muchos mexicanos empezamos a adoptar, pues, ese modelo a seguir de lo que veíamos en la telenovela, o de lo que veíamos en el programa, o del albur que escuchábamos en las películas, o de las malas palabras, y entonces empezamos a conformar esa parte de la sociología del mexicano. ¿Y qué frases célebres mexicanas? Entonces empezaron a ser vigentes de moda, y aparte las empezamos a seguir, lo platicamos hace rato. El que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, perdón. La clásica frase cuando perdemos en el mundial, jugamos como nunca, y perdimos como siempre. El llamerito, el ahorita, mañana nos vemos, es más la frase clásica actualmente, no, oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos reunimos? De rana y yo salto, y pasan dos años y nos volvemos a ver, y lo mismo, ¿cuándo nos vamos a ver? Pues quién sabe la verdad. Porque entonces dejamos de darle seriedad a las cosas. Y el mexicano entonces, en esas célebres frases mexicanas, empieza a plasmar claramente estas deficiencias, que acordémonos desde ese momento de la historia que empezamos a tener. Pero en México y los mexicanos tenemos un gran potencial. Uno de los temas que me llama mucho la atención es cómo nos ven en el extranjero. Los que han tenido oportunidad de platicar con alguien en el extranjero. Pues les podrán dar diferentes puntos de vista de los mexicanos. Uno de ellos es que somos bien impuntuales, ¿a poco no? Otro que cuando decimos, ahorita, espérame, ahorita, en China si les decimos ahorita, se van a quedar así como en una hora. Entonces yo lo quiero en este instante, no ahorita, o en Japón. Entonces, estas características que tenemos los mexicanos, que son muy claramente vistas en el extranjero, pues de inmediato dicen, ah, este es mexicano, tenía que ser mexicano. Pero también hay otra perspectiva que tienen de nosotros. Recientemente estuvo la semana pasada el embajador de Paraguay, aquí en Atlixco, y platicábamos de, precisamente, de los mexicanos. Y él, sorprendido, me decía, es que yo a donde voy en el mundo siempre busco. ¿Y dónde están los mexicanos? Se me caen muy bien los mexicanos. Dice, los mexicanos son echados para adelante, siempre quieren comerse el mundo. Y me ponía un ejemplo. Dice, me encontré unos mexicanos allá, en Australia, que tienen la mejor taquería en Australia. ¿Saben a partir de dónde fue? Fueron a, ¿qué fueron los olímpicos? Allá, hace años, los olímpicos. Llegaron un grupo de mexicanos, fueron a comer tacos horribles, dijeron, vamos a poner la mejor taquería de tacos, y hoy es la mejor taquería de Australia, de unos mexicanos. Y si vamos a Brasil, tenemos conocidos por allá, las mejores paletas que se comen en Brasil, son de mexicanos. ¿Entonces qué pasa? Pues pasa que no nos la creemos. Recientemente, aquí en una planta alemana, me decía el director general, de que los mexicanos no se la creen. Él empezó un programa de liderazgo. En ese programa de liderazgo, logró formar a los ingenieros, que no se la creían, que siempre que llegaba un ingeniero alemán, pues todo lo que dijera el ingeniero alemán, aunque ellos tuvieran la razón. Después de cinco años del programa de liderazgo, y que ahora sí se la creen, estos ingenieros mexicanos, hoy, simplemente, el mejor ingeniero de las 17 plantas en el mundo, que ganó el primer lugar, es de aquí, de México, de Morelos. Porque sí se la creyó, a partir de que entendió, que sí se podían hacer las cosas. Voy a aprovecharlos para platicarles una historia. Yo la llamo el cuchillo de Tarzán. ¿Por qué el cuchillo de Tarzán? Es de un niño, de ocho años. Aquí en Atlixco, en los setentas, los niños podían caminar tranquilamente en las calles. Podían ir al mercado, salir, nadie se los iba a robar, y no iba a pasar nada. Bueno, este niño fue al mercado, a buscar un juguete, se paró en un puesto, y vio de inmediato un cuchillo de Tarzán, ya saben, mango azul, forro verde. ¿Cuánto cuesta? Doce pesos, hijo. Solo tenía tres pesos. Se regresó a su casa, y empezó a ver qué podía hacer, para comprar ese cuchillo de Tarzán, si su papá solamente le daba los domingos 20 centavos. Pues empezó a hacer cuentas, pues imagínense cuánto tiempo, y su cuchillo, pues ya saben, los niños, ya quiero mi cuchillo. Y había una forma de obtener el cuchillo. Su papá en ese entonces, se dedicaba a la siembra del cacahuate, y le pagaba a los peones, por pelar cacahuate, un peso por litro. Pues empezó este niño, con su primer cacahuate. Y los que han pelado cacahuate crudos, saben que cuando pelan el cacahuate, duele, es duro, no tan fácil se pela. Y un niño de ocho años, pues imagínense. Pues se decidió a pelar su primer cacahuate, después de dos horas, pensaba que ya le había llenado su litro de cacahuates, y cuando se dio cuenta, pues llevaba solamente el 20% del botecito. Pues siguió pelando cacahuates toda la semana. Después de dos semanas, y entre los cacahuates y los domingos, consiguió sus 12 pesos. Llegó muy emocionado, compró su cuchillo, y se llevó su cuchillo. ¿Cuál era la motivación del niño? Su cuchillo. En ese momento, si él no tuviera la motivación del cuchillo, no hubiera pelado el primer cacahuate. Ese niño tenía otra característica. No era capaz de, en el salón de clases, hablar ni en defensa propia. No levantaba la mano, ni porque lo estuvieran amenazando. Y no era capaz de poder platicar con la gente. Sin embargo, pues durante muchos años, con esa timidez, cerrado, un día su mamá le dice, porque aparte, cuando lo hacían enojar, se peleaba con el que lo hacía enojar, sin medir consecuencias. Y ahí es donde yo hablo de los puntos de inflexión. Cuando un punto de inflexión en tu vida, hace que te transformes y que cambies el destino de tu vida. Y esa plática con su mamá, lo orilló a moderar su carácter, a mejorar sus acciones, y empezar a tomar decisiones en su vida. Ya en la preparatoria, imagínense, lo invitan a un concurso de oratoria. Joven ya, adolescente, 15, 16 años, que no podía hablar en público. Imagínense ahora, dirigir un discurso, en un concurso de oratoria. Bueno, fue como aquel que, lo ponen en un trampolín de 5 metros, se han subido a un trampolín de 5 metros, se han aventado. Bueno, el que no lo haya hecho, y tenga miedo a las alturas, es complicado. Hagan de cuenta que estábamos parados ahí, o estaba parado ahí, y alguien lo empujó. Pero cuando lo empujó y cayó, se dio cuenta que no era tan complicado. Que el haber vencido en aquel entonces, con su primer cacahuate, dio el primer paso. Y con que alguien lo empujó, dio el segundo paso. Y después, tuvo que ir a concursar, porque ganó ese concurso de oratoria, quien sea como lo hizo. Y se fue a concursar a nivel estatal. Y ahora ya no era con un grupo de salón de clases, ahora era en un gran auditorio, con 400 o 500 personas. Y si no tenía la capacidad, o siempre le daba miedo hablar en público, pues imagínense, ya en ese momento, ya no era el trampolín de 5 metros, ahora era la plataforma de 10 metros. Y así sucesivamente, durante su vida, empezó a entender, que bastaba el hecho de decir, va, de decir, dar el primer paso, de pelar ese primer cacahuate. De ese niño de, que les hablo, es un servidor. Esa historia, a mí me cambió la vida, porque bastaron algunas acciones, de mi madre, de aquel amigo, que me empujó, del trampolín de 5 metros, de aquellas acciones, que me obligaron a subirme, a los 10 metros, a los 15 metros, a los 20 metros, y decir, va. Con esto, lo que les quiero decir, es que el mexicano, los mexicanos, podemos llegar a donde nosotros queramos. Podemos dar los pasos que queramos, hacia donde queramos, y en el sentido, que los queramos orientar. Si nosotros no tenemos la clara idea, de a dónde queremos llegar, y si no fijamos nuestro objetivo claro, a dónde queremos llegar, nunca lo vamos a lograr. Pero si lo tenemos claro, y tampoco damos el primer paso, tampoco lo vamos a lograr. Tenemos que primero dar ese primer paso, como aquel cacahuate, que peleé, aquel, ya ni me acuerdo qué día fue, pero aquel día, porque era así, sí, me acuerdo que era domingo, y que a partir de ese momento, te decides, a dar los primeros pasos. El éxito, no está hecho, para unos cuantos, el éxito, está hecho para todos, basta, que nos decidamos, a dar, el primer paso, y decir, va. Los invito, a que todos, dejamos, va, y demos el primer paso. Muchísimas gracias, y buen día a todos. Aplausos.